Bueno, vamos a hacer una partida Y ya lejos y y y y y y y Sí. ¡Wow! 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 ¡Joder! ¡Quién me está a tirar del puto internet! ¡No me da un dios! ¡Joder! Perdón, perdón. No sé si se han defendido. ¡Joder! 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 ¿Me diste cabrón? Oh, una llamita, creo que sí. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Uh. Uh. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Cuando ven, cuando ven, Primo. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? como tonto, que me querías dar con el puto arco vamos que nos vamos no estaba muerto no estaba de parrón espera vamos a dejar un poco la presión esto es normal que soy ahora es cuando me hace pum 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 ahora, ahora, ahora se ve guay ahora se ve guay la tormenta, la tormenta no quiero perder vida básicamente porque no tengo puto, tengo que cambiar el puto arco si hay que ver hei 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 te vas a cagar, tia Ehhh, donde esta, donde esta, vamonos, vamonos átomos, vamonos átomos Vale, me largo, me largo, me largo, me largo, me largo, me largo, aquí no deberia haber mas, supuestamente Pues cuando me cogen la franco y me hacen pun a la cabeza. Otro botiquín, que me voy a bañar del ojo. Ah, son dinos, son dinos. Son dinos, a ver, ¿cómo se hace? Para distraerlos, no puedo. ¡Eli! Ahí que viene, ahí que viene. Esto parece el arco. No, 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 no. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Joder! 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 ¿Cuál es? No es que lo sabía Toma, cabrón Me ha fallado igual Ya te he escuchado yo por ahí Ya te he escuchado yo por ahí Pero qué mierda Qué mierda llevamos, tío Qué mierda esto Y ahora me tiro Voy a curar Joder Qué diazo Voy a darme una vuelta por la tarde Cargamos todo Lo que me daría ahora es encontrar un botiquín Sí Una poción de escuelo de los grandes Sería de gran ayuda Y qué putada Que va a cerrar Aquí el monpa Qué bien Quedan seis Vale, vale, vale Vale y me marcho con esto y y y y y eh, para, para, para está aquí dentro, está aquí dentro está por aquí dentro ¿por qué puedo estar aquí dentro? oh my god oh my god está eliminado eh, déjame coger la puta árbitro eh eh oh oh no, no está más aquí taratata tatatatata me pude haber llevado el escudo el botiquín escudo el botiquín estoy viendo que me va a hacer fight elimina a Chris Tuning Chris Tuning esta turnera yo prefiero el Racing tiene que estar, a ver, ponerme aquí voy a la tormenta voy a la tormenta voy a la tormenta esta tormenta esta tormenta esta, la que ven cuatro, cuatro, tres ehhh ooooooo como la cae ¿Cómo la cagué? Cómo la cagué, cómo la cagué Cómo la cagué, cómo la cagué Cómo la cagué, cómo la cagué Joder, tío, tengo que cambiar un poco de ratón, tío Si ponemos un botón, si ponemos un botón, si ponemos un botón Tengo que tomarlo porque sí Porque sí Uff, no tengo que salir, eh Mira, sí le estoy, le estoy, le estoy Ah... Qué tonto, tío Qué tonto soy Así yikes Eso es el botón Perfecto No hay ...